Matiz Cultural, Noticias El Ballet Nacional de Guatemala del Ministerio de Cultura y Deportes inició su temporada infantil 2018 con el cuento La Bella y la Bestia, el domingo 4 de marzo. Primero fomentar el arte de la danza en los niños, ¿verdad? Porque son obras que básicamente los niños conocen habladas, pero que no las conocen por movimiento. En esta ocasión participaron más de 40 artistas en escena. Sí, pues es un personaje muy bonito, ¿verdad? Además que sabemos que les gusta mucho, especialmente a las niñas, entonces pues siempre es un reto representar cada personaje y pues me ha gustado mucho hacerlo. El mensaje principal de la obra es aprender a encontrar la belleza más allá de la apariencia. La Bella me gusta, también me gusta la castor. Muy bonita. Mi parte favorita fue la parte de donde la bestia se convierte en príncipe. Esta institución artística es la única compañía de ballet clásico de Centroamérica y una de las más antiguas de América Latina. La obra La Bella y la Bestia permanecerá en cartelera en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los domingos 11 y 18 de marzo a las 11 horas. La admisión es de 30 quetzales. La obra La Bella y la Bestia permanecerá en el Teatro de Cámara La Bella y la Bestia permanecerá en el Teatro de Cámara Y la Bestia permanecerá en el Teatro de Cámara